He titulado estas palabras una nueva realidad, una nueva visión y que responde básicamente a su apósito de este tema. 50 años de trabajo sesonero y de compromiso con Colombia. Eso es lo que celebramos hoy. 50 años del gremio y una industria que por más de 100 años ya ha apostado en nuestro país. Un país que ha visto crecer este sector en medio de las oportunidades pero también de grandes desafíos. Mucho ha sucedido en Colombia y en la industria de los casburos en estos 50 años hasta hoy, cuando el mundo y el país se debaten ante una nueva realidad petrolera. Durante estas cinco décadas la Asociación Colombiana del Petróleo, ACPI, ha sido testigo y protagonista del desarrollo de la industria, consolidándose como la principal vocera e interlocutora de empresas que representan dos terceras partes de la producción de crudos y 98% de la de gas directamente o en asocio con Ecopetrol, de importantes transportadores de hidrocarburos y de las principales compañías de distribución mayorista de combustibles líquidos y lubricantes. Por eso hoy, al cumplir 50 años de creación del Centro de Información que dio vida al gremio que nos convoca, es un gusto para mí reconocer el trabajo de muchas personas y compañías que han contribuido a forjar y consolidar esta asociación. Hoy le hacemos un cálido monaje a quienes lideraron, trabajaron o dedicaron parte de sus vidas a la ACPI. Aquí hay varios de ellos, y en especial a Simón Martínez Emiliano, que ya no se encuentra con nosotros, y a Alejandro Martínez Villegas y a José Francisco Chalera. Hace 50 años la industria petrolera en Colombia era pequeña, la producción era de 200.000 barriles día. Con la reversión de la concesión de mares y creación de Ecopetrol, tuvo un gran impulso. Pero nos creímos país petrolero y se cambiaron las reglas. Se endurrucieron los contratos y sobrecargó la actividad con impuestos, lo que desestimuló la inversión perdiendo 12 años la autosuficiencia. Luego, y en virtud de los contratos de asociación, se darían los grandes descubrimientos. Fue necesario pensar distinto para reactivar la industria. Tras varias figuras contractuales, en 2003 se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se independizó Ecopetrol buscando que compitiera con las otras empresas. Se revisaron las condiciones para que la inversión volcara de nuevo sus ojos sobre Colombia, con excelentes resultados. Pasamos de 3.000 a 40.000 kilómetros de sísmica y una producción de 526.000 barriles a más de un millón de barriles, que es lo que continuamos teniendo hoy día. El transporte, refinación y distribución de combustibles y lubricantes también tuvo un cambio sustancial. Gracias a importantes decisiones de política pública, se pasó de 4 a 9 oleoductos, con 9.000 kilómetros de extensión. De 2 refinerías con capacidad de 65.000 barriles a 250.000 barriles. Y estamos a puertas de culminar la modernización de la refinería de Cartagena. Y de 20 plantas de abasto, se pasó a 54 que atienden a más de 5.000 estaciones de servicio. 50 años en los que la industria tuvo un desarrollo exponencial, con aportes al Estado. En impuestos, regalías y derechos contractuales de más de 31 billones de pesos. Estas fueron cifras de 2013. Equivalentes al 25% de los ingresos fiscales de entonces, sin contar regalías. Al 63% del presupuesto de inversión del gobierno central, además de representar el 50% de las exportaciones, y de convertirse en eje del desarrollo económico del país y las regiones, aportando más de 8 billones de pesos en regalías. Pero las cosas han cambiado. La caída o corrección en los precios ha golpeado sin contemplación a la industria petrolera en Colombia, reflejándose en una caída vertiginosa de la actividad exploratoria. Si no ser por la sísmica costa afuera, que se espera superar los 25.000 kilómetros este año, sería pírrica. Pues la sísmica en tierra es casi inexistente. No supera 1.200 kilómetros. Y en pozos exploratorios es similar. Llevamos 19 pozos, comparado con 92 del año pasado, por esta misma época. Y esto, entendiendo que la NH, gracias a unas medidas a las cuales me voy a referir, logró salvar 32 pozos. La producción ha logrado mantenerse por encima del millón de barriles, gracias al esfuerzo de las empresas. Pero es previsible, de acuerdo con los escenarios del gobierno y del ACP, que a partir del 2016 empiece a declinar, teniendo como punto de partida las reservas probadas, que es con lo que realmente cuenta el país, y que están declinando. ¿A cuánto caiga? Y si es a partir del 2016, yo creo que va a depender de las inversiones. Dependerá de las inversiones que se hagan ya y en los próximos años. Lo que sucede no sería grave, o tan grave, si en Colombia tuviésemos reservas holgadas. Pero las reservas probadas de crudo alcanzan para 6 años. Y las de gas probadas y probables, para 13. Y la incorporación de nuevos barriles equivalentes es cada vez menor. Pues cada vez que encontramos pozos, cada vez que encontramos pozos más pequeños, que en promedio están aportando menos de un millón de barriles a las reservas, cuando el promedio mundial es de 19 millones por pozo. Una situación que deben encender todas las alarmas. Alarmas en la industria, alarmas en el gobierno, alarmas entre los colombianos. Con reservas tan bajas, ya no serán suficientes ni siquiera 131 pozos al año, que fue el récord que tuvimos en el año 2012. Se requerirán al menos 200 pozos por año, para reponer los barriles no producidos por el declive en los campos. Salvo que tengamos una varita mágica para saber qué pozos serán exitosos. Y un esfuerzo descomunal en todos los frentes. En cuencas nuevas, recobro mejorado, costa afuera, no convencionales. Los más recientes hallazgos costa afuera son excelente noticia para el país. Es factible que a lo largo de toda la costa caribe tengamos hidrocarburos. Ojalá, pero no lo sabemos. Estamos pendientes de saber si es así, su tipo, calidad y volumen. El compromiso del gobierno con estos proyectos ha sido total. Además de posibilitar zonas francas offshore e introducir ajustes contractuales, estamos examinando juntos las condiciones para que sean comercializables. El caso de yacimientos no convencionales es particular. La NH señala que tenemos un potencial importante atrapado en esas rocas productoras que no logró migrar. Ya existe el conocimiento, la tecnología y la normatividad para extraerlo de manera responsable y rentable. Pero lo han satanizado. Unos pocos se encargan de desinformar sobre el práctico. Si Colombia quiere tener no convencionales, se requiere una respuesta contundente y alineada de toda la industria y el gobierno. Hablar de desarrollos en aguas ultraprofundas o de la extracción de hidrocarburos de la roca productora. Hace unas décadas era impensable, por razones técnicas y económicas. Hoy son una realidad. Como ocurre con el recobro mejorado, lo que le ha permitido a Colombia continuar beneficiándose de sus campos maduros y apostarle a cuencas de frontera. Y esta realidad toca las puertas del país como toca las puertas de otras naciones decididas a desarrollar sus recursos energéticos. Es decir, a hidrocarburos. El fantasma del fin de los hidrocarburos no es más que eso. Un fantasma. Las reservas existentes son cuantiosas, aunque su extracción sea exigente o costosa. A ello se suma la revolución del gas natural, que empieza a abrirse campo reemplazando otros combustibles y con gran potencial. En unos años tendremos un mercado global de gas, muchas plantas de LNG y de regasificación y un número creciente de vehículos de pasajeros con gas natural. Estamos entonces frente a una nueva realidad en la industria de hidrocarburos. La caída en los precios internacionales es resultado de una sobreoferta de crudo y de gas y de otros factores. Hace 50 años, los exportadores de crudo eran un grupo reducido de empresas, de países. Hoy, 74 países abastecen el mercado de crudo y 40 el de gas. Hay más países desarrollando sus recursos energéticos y ninguno quiere, por ahora, ceder su porción de mercado a cambio de que mejoren los precios. El precio, según una gran mente, repuntará ¿En cuánto, cuándo? Difícil saberlo. Como aquí se expuso, la reducción de taladros en Estados Unidos ha sido compensado con creces en productividad y Estados Unidos no va a desistir en su autosuficiencia en crudo. La OPEP señala que el precio se podría nivelar el próximo año, una vez el mercado se decante. ¿Por dónde se decantará el mercado? Seguramente por productores marginales, los que no logren competir. ¿Estaremos ahí nosotros? Ojalá no. Colombia tampoco ha querido recortar su producción y tiene toda la razón. Como ya lo dije, el país dobló su producción en 10 años gracias a una confluencia de factores, además de unos precios atractivos. Un government take competitivo, más seguridad, tiempos breves en licencias y estabilidad jurídica. Pero las condiciones externas e internas que permitieron este crecimiento han variado. Además de la caída en los precios, hay más competencia regional. Hemos perdido competitividad en el sector. Hemos perdido competitividad y el gobierno nacional no solo es consciente de ello, sino que ha contribuido a atenuar el impacto de la caída en los precios. En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron medidas importantes y la ANH ha expedido ya tres acuerdos para flexibilizar los tiempos de contratos y las inversiones, las garantías financieras, promover los CEA, fruto de un trabajo mancomunado del gobierno y la AFP, permitiéndole a muchas empresas aliviar el golpe. Asimismo, en buena hora, el Ministerio de Minas y la ANH contrató un estudio de competitividad para identificar acciones que ayuden a incrementar la inversión exploratoria. El estudio recomienda, entre otras medidas, la necesidad de conocer mejor la prospectividad del país, encargarle a la ANH, además de fortalecerla, realizar como un primer esfuerzo en materia de sísmica, lo que llamamos sísmica multicliente, diversificar y priorizar las cuencas y un government take menor y segmentado en razón del tipo de yacimiento. Las medidas señaladas y las que recomienda el estudio son muy importantes y reflejan el compromiso del Ministerio de Minas y Energía y de la ANH, el compromiso de Tomás González Estrada y el compromiso de Mauricio de la Mora y sus equipos, por reducir el impacto de la cadena de los precios y por ser más atractivos a la inversión. Y ahí no terminan las medidas adoptadas por el gobierno que son positivas. En licenciamiento ambiental y en seguridad hay avances y no dudamos del interés del gobierno por prevenir y reducir la conflictividad social. Pero nos falta un camino largo por recorrer. Es decir, las medidas adoptadas siendo muy importantes no son suficientes. Lo serían en un escenario de precios altos y poca competencia. Los precios actuales no son necesariamente bajos para otros países, pero sí lo son para Colombia o las dificultades para operar. Los atentados, los tiempos que transcurren desde la asignación de un bloque hasta la entrada en producción del primer barril, las vías de hecho y ahora el abuso de la acción de tutela encarecen las operaciones y nos hacen menos competitivos. Los bloqueos y vías de hechas merecen una breve mención. Una cosa es la protesta social, otra la ilegalidad. Hay inquietudes y aspiraciones válidas de las comunidades, incluso en materia ambiental, pero cada vez más se han convertido en un mecanismo de presión, excusa para esquilmar a las empresas y presionar al Estado. Situación que se ha exacerbado desde cuando se reformó el régimen de regalías. Sin perjuicio de revisar dicho régimen, lo único que pedimos al respecto en este momento es que se aplique la ley. Hizo carrera, por ejemplo, la idea de obtener una licencia social para operar. No se cuestiona la pertinencia de tener un buen relacionamiento con las comunidades y ser socialmente responsables. Cosa muy distinta de lo que está ocurriendo en territorios. Presiones laborales, contractuales, con inversión que le corresponde al Estado y que no se le pide a ninguna otra actividad económica para permitirnos operar contando ya con todos los permisos. Si el Estado en algunas ocasiones lo consiente. Permítanme referirme por un momento al transporte de hidrocarburos y al sector de distribución mayorista de combustibles y de fabricación y distribución de lubricantes. Liderado por un conjunto de empresas que también compiten vigorosamente entre sí con altos estándares de calidad y transparencia. En la asociación nos sentimos muy orgullosos también de representar a este grupo de empresas. Colombia ha logrado mejorar su infraestructura de transporte. Pero tenemos dos problemas. El primero, el hurto de crudo, principalmente en el sur del país. Una vena rota, empezando una vena rota para el copetrol, se incrementa los costos y impacta la competitividad. Lo segundo, la dificultad de expandir y modernizar la red de poliductos y gasoductos y lograr un almacenamiento suficiente de combustibles para asegurar un abastecimiento oportuno sin recursos públicos. Ya volveré sobre este punto. Respecto al hurto, solo en el caso del hurto trasandino, OTA, las pérdidas superan 20 millones de dólares al año. Nuestras fuerzas militares y la policía brindan un apoyo invaluable en el problema siguiente. Y en relación con la infraestructura, consideramos que si no se invierte en recursos públicos, como si fuese una obra por vía pública, no vemos que vaya a ser factible contar con la infraestructura requerida, quedando expuesta la confiabilidad en el almacenamiento y abastecamiento de recursos energéticos. El subsector de lubricantes padece ya hace años de una persistente industria ilegal paralela, que sin atender ningún estándar de calidad y violando las más elementales principios de protección al consumidor, muerde un 25% del mercado, con perjuicios al medio ambiente, la seguridad del consumidor final y la confianza del público. Pese al esfuerzo de la Fiscalía General en lo penal y las autoridades de protección del consumidor en lo administrativo, la ilegalidad no da tregua. En el caso de los combustibles, la ilegalidad proviene del contrabando. La ley anticontrabando, que celebramos con bombos y platillos, incluye herramientas muy importantes contra este flagelo, pero se requiere de una decisión política a toda prueba para aplicarla en terreno, si no, será letra muerta. El cierre de la frontera dejó al descubierto el tamaño de esa empresa criminal, que puede llegar incluso a 21 millones de galones por mes, y constató que el contrabando no pasa por trochas ocultas, sino por las narices de funcionarios aduaneros. No dudamos de la decisión del gobierno para luchar contra este flagelo, que tanto daño le hace a las finanzas y a la confianza de los comerciantes formales en las instituciones llamadas a protegerlo. Pero frente al contrabando se necesita una política de Estado decidida y sin tregua, como en su momento ocurrió contra el narcotráfico. Y el primer paso, creemos, debe ser revisar la ley de frontera. Sus distorsiones y privilegios no han disuadido del contrabando y ha generado más problemas. Pero el propósito de este Congreso es ir más allá de la problemática cotidiana. El objetivo de este encuentro internacional es entender mejor la nueva realidad de nuestra industria y entre todos aportar a una nueva visión. Una visión que nos permita hacer causa común entendiendo la importancia estratégica de los edulcarburos para el mundo y para Colombia. Una nueva visión a partir de la realidad actual pero renovada y ambiciosa con vocación de futuro. Debemos entonces distinguir la situación de coyuntura de la situación estructural para entender que los desafíos de Colombia son estructurales. Es más, la caída en los precios aceleró una crisis que se veía venir. En eso no nos equivoquemos y si la aprovechamos bien puede ser una oportunidad para introducir correctivos y recuperar pronto la competitividad lacerada con o sin precios altos. Una oportunidad para hacer el país más atractivo de la región en hidrocarburos. Dicho de otra manera, con o sin precios bajos, era imperativo repensar la industria por la festigua reserva y la perspectiva de una cadena de producción. La caída en los precios resultó ser la goza que rebosó la copa y quien lo creyera un campanazo de alerta y un problema que el país no había dimensionado y que no se debe soslayar. Perder de un tajo veinte billones de pesos no es cualquier cosa aunque se logre compensar con impuestos, con reducción del gasto y déficit fiscal. La pregunta de fondo que debemos hacernos en Colombia empezando por quienes estamos aquí reunidos es ¿qué queremos? ¿Queremos continuar siendo autosuficientes sin petróleo y gas o depender de otros países? ¿Queremos además ser autosuficientes o autosuficientes queremos exportar? De ser así ¿queremos ser un exportador marginal o ser un jugador importante en la región? ¿Queremos además que esta industria vuelva a ser uno de los bastiones del desarrollo económico y social del país? Ahí radica la esencia de la discusión de política pública. Dependiendo de nuestra respuesta las medidas adoptadas y por adoptar serán o no adecuadas. Si queremos ser un jugador importante debemos hacer más debemos hacer más todos y la única forma de que eso ocurre es con una creciente inversión extranjera y nacional en exploración en pozos de desarrollo y en innovación tecnológica una inyección de capital y de confianza sin precedentes lo que no ocurrirá por generaciones contadas. Necesitamos convertir los factores internos que afectan negativamente nuestra competitividad en factores de oportunidad revisar el régimen tributario y el de regalías y su estabilidad aplicar con determinación la ley en el territorio reducir los tiempos de licenciamiento porque no una licencia única que ponga orden al galimatía de permisos de orden nacional y territorial bajo un modelo más sencillo basado en la buena fe y una infraestructura de transporte más moderna. Por instrucción suya señor presidente cuando nos reunimos el 25 de junio hace cuatro meses los ministros de Hacienda y de Minas Energía han estado trabajando con especial dedicación en unas medidas de carácter tributario que nos permitan incentivar ya la exploración y producción iniciativa que se origina en una propuesta de un instrumento contracíclico permanente que el ACP y el gobierno trabajaron durante ocho meses y que ata vincula deducciones en impuestos al comportamiento del precio internacional. La industria aguarda la decisión del gobierno. No se duda señor presidente de su determinación para lograr una medida eficaz. Nos preocupa y lo decimos con respeto y aprecio que con la mejor intención termine siendo un instrumento limitado que no nos permita recuperar la competitividad fiscal y relanzar al país como un destino de inversión. Nos preocupa que no queden firmes este año y que como se nos indicó ayer se examine pero en las discusiones de la reforma tributaria estructural y nos preocupa porque necesitamos los incentivos fiscales con efecto a partir de 2016. Nuestra preocupación se basa en la feroz competencia que ya existe y la que vendrá una vez los precios se empiezan a recuperar y se recuperan. Un ejemplo de la complejidad del mercado es México. Un país con diez veces más reservas que nosotros una prospectividad e infraestructura envidiable y una regulación atractiva tuvo una primera y una segunda ronda muy regulares pese a que para la última ronda introdujeron varios ajustes clarificaciones e incluso redujeron el government tax la nueva realidad no es solo de exceso en producción de inventarios afronómicos hoy hay más y hay más de tres mil bloques ofertados globalmente en busca de inversionistas entre ellos las minirondas de nuestra empresa estatal y lo que oferta la NH en el último año se cancelaron inversiones costa fuera por cien mil millones de dólares es decir estamos ante una situación de sobre oferta y de cambio en la relación de fuerzas hoy las empresas inversionistas tienen de donde escoger el gobierno ha buscado atenuar el impacto fiscal causado por la caída en los precios y busca con toda razón impulsar otros sectores de la economía pero lo cierto es que a corto y mediano plazo es difícil que surja uno que reemplace los recursos y aportes del sector de hidrocarburos en la economía este sector continúa siendo por lo tanto una de las mejores si no la mejor oportunidad que tiene el país para lograr más desarrollo y ahí la importancia de volverlo a impulsar como lo señala con razón el ministro de Minas y Energía industria petrolera le ha aportado al país 118 billones de pesos en los últimos cuatro años con estos recursos se ha podido financiar el presupuesto de educación durante cuatro años o financiar 2.5 veces el actual proyecto las 4G o construir 1.3 millones de viviendas de interés social y oigan esto en los últimos 10 años con ecopetrol a la cabeza el aporte a las finanzas públicas supera los 200 billones de pesos pero los beneficios que genera esta industria más allá de los aportes fiscales la labor que realizan las empresas en el marco de su responsabilidad social empresarial e inversión social obligatoria las ha convertido en un eje fundamental del desarrollo regional en los últimos cinco años el sector ha destinado cerca de 5 billones de pesos para el desarrollo de proyectos de inversión en educación fortalecimiento institucional desarrollo de proveedores e infraestructura vial asimismo la industria genera en proveedios 130 mil empleos de los cuales 70% corresponden a mano de obra local su anterior sin contar los más de 30 mil empleos directos e indirectos del downstream también dinamiza la economía nacional y regional a través de la compra de bienes y servicios por más de 35 billones de pesos anuales el desarrollo responsable y sostenible de las regiones ha sido y seguirá siendo fundamental en nuestra industria es decir esta industria ha sido entonces una aliada del desarrollo de Colombia y el país ya conoce de lo que esta industria es capaz y puede ser la gran aliada de la paz está en medio del conflicto lo conoce y no ha padecido y conoce las necesidades de las regiones y a las que ha contribuido socialmente es consciente por lo tanto de la oportunidad que tenemos de cerrar por fin la violencia y la necesidad de que llegue y se consolide el Estado en estas regiones con más inversión más institucionalidad y autoridad que en estas cinco décadas en medio del conflicto esta industria ha podido aportar tanto al desarrollo del país y a las regiones imaginemos lo que podría aportar en un escenario de convivencia pacífica eso sí con el apoyo decidido del Estado en ampliar y demostrar los beneficios de este sector para que el empleo la compra de bienes y servicios la inversión social y la responsabilidad ambiental no sean un instrumento de chantaje sino fuente de crecimiento y desarrollo por eso hemos sido reiterativos en señalar que el mejor negocio para Colombia es más en este momento histórico es impulsar esta industria aún más sabiendo que la energía mueve al mundo y al país la demanda de energía de hidrocarburos seguirá creciendo con o sin nosotros se requerirá energía de diversas fuentes renovables y no renovables ya es la importancia de decidir si deseamos o no ser un jugador importante en la región o si optamos por un jugador tímido si nos decidimos a ser un jugador importante ¿qué es lo que debemos ser? se impone actuar en consecuencia tomar medidas de fondo para recuperar la competitividad para quintuplicar la exploración doblar los pozos de desarrollo apostarle con decisión a yacimientos no convencionales y de costa afuera modernizar la infraestructura de transporte de hidrocarburos modernizar la regulación en materia de refinación importación y destrucción de combustible tenemos además y voy concluyendo recordarle al mundo y al país la verdad sobre el impacto social económico y ambiental de esta industria recordar que gracias al desarrollo que ha permitido la energía y en especial la que se origina en hidrocarburos a base de plantas muertas cientos de millones de personas en el planeta en los últimos ciento sesenta años han logrado salir de la pobreza o mejorar su calidad de vida y otros países en desarrollo tienen aún la posibilidad de mejorarla una energía abundante poco costosa y confiable tres características necesarias y sin las cuales la humanidad no sería la que soy gracias a esta fuente de energía por ejemplo existe el transporte aéreo marítimo y terrestre que no ser por esta industria tan vilipendiada no existiría la mecanización de la agricultura que nos permite alimentar a unos más otros menos a siete mil millones de personas en el planeta ni la medicina había logrado avanzar tanto pues servicios unidades dependen de la energía confiable es el momento entonces de reconocer abiertamente la importancia de los hidrocarburos de entender su invaluable aporte al desarrollo de la humanidad y abrir una discusión con sustento científico y con cifras en la mano sobre sus reales costos y beneficios y digo reales porque se han dicho muchas mentiras sobre esta industria en el mundo y en Colombia y sobre las mal llamadas energías sucias y limpias y lo que habría sido y sería no contar con esta fuente de energía señor presidente de la república nos sentimos muy honrados de que nos acompañe en el día de hoy distinguidos conferencistas internacionales expertos y panelistas empresas afiliadas a la ACP invitadas especiales estamos ante una nueva realidad de la industria de hidrocarburos que impacta el upstream midstream y downstream contrario a lo que se ha difundido hay hidrocarburos en abundancia y cada día más la tecnología permite acceder a esos recursos de manera responsable y costos razonables para generar energía para mejorar significativamente como ha ocurrido en los últimos 160 años calidad de vida para los seres humanos en la tierra y sostenibilidad ambiental esta nueva realidad nos obliga a preguntarnos ¿qué más hacer para no perder el impulso? para ser un gran jugador en un mundo petrolero cada vez más complejo y competido un mundo con innovación permanente a lo largo de toda la cadena de valor desde la extracción de los hidrocarburos hasta la distribución y consumo de combustible lubricante la industria está golpeada pero no es la primera crisis ni la más profunda ni será la última y esta no es una industria que se amilana ante los desafíos pero no lo podemos hacer todos requerimos del gobierno nacional de todos y cada uno de los funcionarios del gobierno nacional requerimos del congreso de las altas cortes de las autoridades y líderes regionales de las comunidades de los líderes de opinión de los medios de los colombianos es urgente que se entienda que esta industria es estratégica para Colombia Colombia tiene hidrocarburos decidámonos a desarrollarlos con convicción y responsabilidad decidamos a ser el más importante productor de petróleo y gas de América Latina y el Caribe a tener la mejor infraestructura de transporte a ser líderes en refinación y transformación de hidrocarburos en la región y contar con una industria de distribución mayorista y minorista de combustibles y lubricantes cada vez más organizada moderna y confiable esa debe ser nuestra visión aquí está la industria de hidrocarburos dispuesta como siempre a jugársela por nuestro país aquí está nuestra industria de pie diciéndole sí a Colombia muchas gracias